Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Dungeons Continuamos, vamos a las mineras de The Redstone Esta misión de poder, recomendado 4, dificultad normal, potencia de equipamiento y artefactos 613 Nuestro poder es de 8, así que vamos bien Y los artefactos, pues bueno, lo que tenemos Vamos a ver que tal se nos presenta esta misión Llegan rumores inquietantes desde las montañas del mundo superior Dicen que los maldeanos están construyendo algo horrible, bajo las antiguas minas Algo hecho de hojin, metal y fuego Solo un héroe como tú podría adentrarse bajo tierra y descubrir la verdad Pues ese somos nosotros, localiza a los aldeanos Vamos allá Ponemos todo en regla Vale Vale Pues venga, a por ello No, no, vagón Vagón Ostia, me quita vida, vale Ya, lo he visto Quería darle yo y... Ha sido al revés Vale, aquí ya empiezan a haber enemigos Tengo 48 piezas Tengo 48 piezas Vale, ostras Iba a decir desesificar justo cuando me aparece este Wow Empiezan fuerte, eh Empiezan fuerte Cofre Un pico Es inferior a lo que tengo, vale Hay una poción Cuidado Tengo las hoces Osea que... De momento con esta vamos Muy bien Cuidado Venga, hazme sitio Arquero 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 Súper rápido, ahora va Manzanita Manzanita Tengo que broma con los vagones Porque te pueden hacer bastante... Uy, se ha cargado a los enemigos, eh Ese es muy grande La ha tocado, pero... Eh, es verdad que salieron los pequeños No, ¿qué he hecho? He hecho un poder Chepica también es inferior Chepica también es inferior Se ha puesto un... Un poder en... En lo de la ballesta Y le he dado No puedo descansar Curiosidad Y a los aldeanos Y a los aldeanos ¡Liberar! ¡Hasta, no! ¿Dónde están estos que no los haga doña? ¡Vale! ¡Son tres aldeanos! al final los arqueanos están aquí 50 al lado abandonado arañas me ha quitado bastante esta parece fuerte no? no, es inferior al que tengo me la llevo, me la llevo me la llevo a llevar la explosión me voy a hacer un toque tiendo a tirar dos tantas de flechas flechitas ojo 133 me muestra nerviosa ya hagamos estas hay más claro que algo me ha escuchado es esto espíritus evocador evocador no dejemos que avance que tira para atrás por qué cambia la dirección por qué cambia la dirección ah, por qué viene la araña sigo este nivel armadura lobo es inferior también armadura lobo es inferior también el cerdo vale ya está armadura lobo esta es mejor voy a abrir una hoja de esto es que no sé si anda al menú se paraliza la verdad es que los ruidos los tengo constantes de discurso vamos vamos rápidos se cufre oh vaya esa rápida es mejor aquí Limpiamos. ¡Ahí tengo el pequeño este! Lo que pasa es que está teniendo el artefacto. Desmontar. Desmontamiento. Logro. Un estilo de maravilla, 20 puntos de logro. No sé acá. Vale. La armadura también se puede... Vale, vale, vale. Lo puedo desmontar las cosas, ¿eh? Se ha quedado común. Vale, esto tenemos que mirarlo bien. Vamos a seguir. De momento hemos chetado un poco el asunto. Suministros. Las derechas. Pan. Vale. 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 No tengo que... No, soy un animal a pelear a la verdad, quiero liberarlos. Por favor, miradonlos. Las flechas. La vuelta. No paso por donde pasa la... Me están mandando por aquí. ¡Ay no! ¿Disparó? Ah sí. Se han quedado ahí flotando. Vale, sal de la mira. Perdónme. Vale. ¡Uff! ¡Evocador! ¡Evocador! ¡Buah! Hay una, eh. Hay una con la... Ahí está esta. El pan. ¿El cofre? Vamos a ahorrar la dinamita. ¡Para qué! Aquí. ¡Wow! ¡Hostia! Me quemo. ¡Wow! ¡Aquí morimos, eh! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Es un poco regular, eso! Esta? ¿Esta? ¿Logró.. ...construidos sobre arena, grabado en piedra? la forja debajo de la montaña. Vamos a ver el cofre. El faro corrupto alberga un inmenso poder en su interior. Está esperando el momento para desatar su ira. Lo dejamos aquí en esta parte. No sé dónde nos llevará. Vamos a verlo. Tenemos esta, que está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Completa de fujardiente y completa de templo del desierto. Ah, vale, bueno. Faltan estas dos, evidentemente. Estas dos, y después ya entraremos en el castillo del enemigo final. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis darle like, suscribiros y os espero en el próximo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!